Hola Javier, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Fernando Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien, también. Qué bueno, me alegro. Javier, ¿cómo te sentiste hoy día en la cancha? Bueno, súper bien en realidad, así que jugamos contra St. John's, igual estuvo complicado. Bueno, mi equipo igual jugó bien, logramos nuestro sistema de juego. Y, no, bien. Lo único que sí tengo mala suerte nomás. Es que yo nací con una pata más corta, entonces tengo un desnivel. Entonces siempre me ha generado problemas con las piernas. Oye, ¿y por qué el rugby en otro deporte? Es que el rugby, según yo, yo lo llevo jugando desde chico por mi colegio. Entonces, un profesor de allá de mi colegio me dijo que viniera a jugar acá, que era un buen club, que era divertido, que uno lo pasaba bien. Entonces yo me decidí a jugar rugby y es lo que me he dedicado toda la vida en rolé. Y prefiero, quiero seguir haciéndolo toda la vida. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo te has sentido como parte de Tronco? No, súper bien. Desde chico, el profe siempre, el profe es el que me ha enseñado todo, todo de taclear, dar los pases, de todo, de verdad. Ya, agradezco demasiado al profe porque él nos ha dado las herramientas de cómo yo juego ahora, así, los partidos. Dale. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias a ti. Dale. 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 ¡Gracias!